Hay un consenso en la política de autoabastecimiento nacional en materia de hidrocarburos, por lo tanto no tengo duda que esto reúne un consenso que excede los límites de los partidos y la recuperación y el control por parte de la Argentina es un interés de Estado, es política de Estado que supera las coyunturas y es un anhelo que muchísimos argentinos, más allá de las limitaciones partidarias teníamos como un sueño postergado que hoy empieza a ser realidad El día jueves seguramente tendrá tratamiento en las comisiones y la semana próxima, acuerdo mediante de todos los bloques estaremos tratándolo en la Cámara de Diputados La mejor actitud que podía tener, que podía tomar la dirigencia política argentina liderada por nuestra Presidenta, es recuperar lo que es propio y lo que a la Argentina le garantiza sustentabilidad En todas las agendas del mundo, en todas las estrategias geopolíticas las energías y los alimentos forman parte de la agenda central que define los próximos 100 años y Argentina ha decidido recuperar el control de algo que nunca debió haber perdido y por lo tanto nosotros tenemos la convicción de las razones de lo que defendemos que es el interés nacional La actitud que tomara España, etc. tendrá que ser... Cada uno tiene el legítimo derecho de representar los intereses de su Estado como cree más conveniente lo que tenemos la certeza que nosotros estamos cumpliendo con una deuda histórica que tenía la Argentina para consigo mismo y la Presidenta ha liderado en forma extraordinaria este anhelo mayoritario de los argentinos